...que se pone en ventaja frente a su público, liquida con certeza Baeza frente al portero Ramírez. De ahí para adelante el primer tiempo fue muy bueno, Fraquia tratando de inquietar al portero Cortés. De nuevo la conducción de Fraquia en la mitad de la cancha, Colo-Colo luchando por conseguir la igualdad. La falta en contra de Fraquia de Richard Valenzuela y el árbitro del partido Don Mario Sánchez que expulsa a Valenzuela a los 28 minutos del primer tiempo. Casi autogol de Richard González, otra situación de apremio ante la presencia del excelente número 10 Gómez del cuadro Viñamarino. Baeza y muy atento, muy concentrado el portero Marcelo Ramírez. El primer tiempo se va con la ventaja de 1 a 0 para el equipo de Viña del Mar. Estas imágenes revelan la desesperación con que Colo-Colo buscó el tanto del empate en el segundo tiempo. Y obviamente que se iba enredando a medida que pasaban los minutos Colo-Colo porque la igualdad no llegaba. Cortés se transformaba en la figura, Everton aguantaba con todo. Y entramos a los minutos finales, a los 3 minutos finales. La reaparición de Contreras, el rechazo y Vallejo que le pega pero muy bien desde 15 metros para decretar a 3 minutos del terreno.